El youtuber Nicocado Avocado quiere borrar mi canal y Aquaman 2 en Serios Problemas por Amber Heard. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV, y les doy bienvenida a qué? ¿A qué? Ponelo vos, decilo vos, decidilo vos. Coméntame por ahí. Y tenemos que arrancar con la noticia más importante de la velada, porque obviamente habrás notado si me seguís en las redes que hablé de Nicocado Avocado. ¿Qué pasó? También habrás notado otra cosa, que desapareció mi Twitter. A eso más importante, por un rato desapareció mi Twitter. Te voy a contar qué pasó. Nicocado Avocado es un youtuber del que hemos hablado en algunos videos, te dejo uno por aquí arriba donde te cuento toda su historia, pero también te dejo por acá arriba otro video. El video en el cual nos metimos en su OnlyFans, una cosa bastante turbia y perturbadora. Pero ¿qué pasó? Ese video disparó una serie de cosas bastante chotas, como le decimos acá en Argentina. Lo primero que sucedió es que recibí un email directamente desde Twitter por una supuesta infracción de copyright. ¿Qué es lo que hice? Bueno, había compartido la imagen, la miniatura del video del OnlyFans. Resulta ser que la gente que trabaja con Nicocado Avocado me metió una reclamación de copyright por la imagen que usé en la miniatura. A partir de ahí, Twitter me bloqueó la cuenta. La pude desbloquear eliminando esa imagen, pero luego recibí un email de la gente que trabaja con Nicocado Avocado. Diciéndome que, que si no borro el video de su OnlyFans, me van a meter strike de copyright. No solo en ese video, sino en todos los que alguna vez hablé de Nicocado Avocado y mostré alguna imagen de él. Eso significa que hay más de tres videos, claro que sí, en mi canal. Y vos con tres strikes de copyright, YouTube automáticamente te borra el canal. ¿Entendés? Entonces me mandan una amenaza ahí diciéndome, hola, ¿qué tal? Te vamos a borrar el canal si no eliminás ese video. No lo eliminé. ¿Qué es lo que hice? Entré al editor de YouTube y como podrán ver si se meten ahora en el video de OnlyFans de Nicocado Avocado van a notar que está más blureada la parte que salían sus imágenes. Está más borrado incluso aún que antes. Así que no me pueden decir nada, pero qué nefastos los manejos de alguna gente en YouTube. Pero bueno, si desaparezco ya van a saber por qué fue. Fue obra de Nicocado Avocado. ¿Quién lo diría? Pero, considerando lo que hice el día de ayer, mirá, te voy a mostrar esto. ¿Me ves? Soy yo, en la pasarela. Muchas gracias Pani Margot que me invitó ayer a un evento de House of Gucci con top models, celebridades, una cosa curiosa. Había modelado una vez a los 11 años, pero bueno, aquí estoy yo modelando de vuelta en la pasarela gracias Pani Margot. Lo muestro en realidad porque cualquier cosa así desaparece mi canal y no puedo ser más YouTuber, ya me puedo dedicar al modelaje. Por cierto, el video de hoy está auspiciado. El video de hoy está auspiciado por PureVPN, pero ¿qué es un VPN y por qué deberías informarte ya mismo al respecto? Simple, la red es un lugar súper inseguro donde cualquiera podría ver lo que estás escribiendo, las webs que visitas, etcétera, etcétera. Y qué decir obviamente de esas fotos chanchurrias que tenés por ahí. Las puedes copiar cualquiera y filtrarlas así que tu reputación a la basura. Por eso el VPN te permite navegar y hacer tus cosas no solo sin dejar rastros, sino que podés hacer de cuenta que estás en otro lugar del mundo. O sea, supongamos que por alguna razón le dijiste a tu jefe o a tu novia que te ibas a otro país de vacaciones. Muy simple, metés el VPN en la ciudad que quieras y bingo, todo lo que hagas va a estar rastreable a ese sitio. Igual, yo sé que lo que más te va a gustar de un VPN es las infinitas posibilidades de contenido que te ofreces porque con solo cliquear en una conexión de Yankeelandia vas a poder ver las series y películas que Netflix, por ejemplo, tiene bloqueadas en el exterior. O vas a poder seguir disfrutando de tus redes sociales aunque estés en China que bloquean hasta las fotos de tu abuela. Lo mismo con juegos, si querés meterle alguno bloqueado en tu región, en unos segundos está solucionado. Así que ya sabés, te dejo un link en la descripción para que puedas chequear PureVPN y después me contás qué tal te fue. Y en el pelotubi del día tenemos a una mala persona que hizo darle una patada a una paloma que se estaba comiendo un vómito y se comió el vómito del pibe. Y le voy a contar un secreto, hoy no tenemos puto amo del día porque Reddit anda borrando mucho posteo. Teníamos un posteo genial de Reddit y lo borraron. Gracias Reddit, por tanto. Ahora te quiero hablar de turbiedades turbias que son un poco turbias. Dirás, la turbiedad es turbia, sí, pero esta es una turbiedad turbia. Alemania acaba de entrar en el nuevo, en el siguiente nivel de locura mística cósmica. Ahora lanzaron una regla que llaman 3G. ¿Qué significa? ¿Que vas a recibir datos en tu teléfono? No, no, no. Hasta hace poquito en Alemania había una regla llamada 3G donde necesitabas estar inyectado, recuperado o testeado para poder ir a un restaurante, al gimnasio, etcétera, etcétera. Pero desde el día de ayer, escuchen esto porque es intenso, tenés que cumplir con la regla 3G para trabajar. Y repito, para trabajar en cualquier tipo de trabajo. Por lo tanto, tenés cualquier trabajo, no te pudiste inyectar por alguna cuestión personal de salud, etcétera. Bueno, tenés que testear 5 días a la semana para poder entrar a tu trabajo. Ya no se puede hacer nada en Alemania si no cumplís con alguna de esas 3 reglas. Y es muy interesante porque hay un montón de gente que se ve afectada porque no es que no quiere, no se puede vacunar. A ni importa, testeos todos los días. Por otro lado, ¿se acuerdan que hablamos hace un tiempo de los chinos? Los chinos. A veces hablamos de los chinos porque los chinos son... No se puede hablar mucho de los chinos, pero hablamos de los chinos un poquito, con cuidado, por las dudas. A algún día me gustaría conocer China. Cuestión. Resulta ser que los chinos habían empezado a sacar como una serie de reglas para poder existir en China como celebridad. Si no, serías baneado. Bueno, eso sigue evolucionando y cada vez está peor. Acaban de revelar cuál es la lista de las 88 celebridades que actualmente están baneadas en China. Esto cumple con algunos de los morales o estándares que los chinos consideran como correctos. Por ejemplo, no podés ser un hombre levemente afeminado porque ya estás pervirtiendo al público chino. Así es que entonces, en esta lista de 88 celebridades que hacen o tienen un comportamiento ilegal y poco ético, tenemos algunos artistas de K-pop, tiktokers chinos. Y esto es muy interesante porque cuando te banean en China, por ser poco ético, básicamente lo que pasa es que no podés abrirte ni siquiera un perfil en ninguna red social. Y es genial esto porque es como... Me parece que ese cantante tiene un aspecto un poco afeminado, baneado. No podés tener tiktok... Yo creo que sobran las opiniones acá, ¿no? Sobran. Comentame vos. Pero me parece que la... No creo que nadie esté a favor de esto, ¿no? Por ahí dicen, imagínate que yo hago videos en China y dicen, no, me parece que es un poco afeminado, entre otras cosas que no les puedan gustar, baneado de todo. Bueno, bueno, en Argentina estamos... Cada vez vamos más cerca de eso. Salen unas noticias de este fin de semana en Argentina y esta semana que, uh, no seremos China, pero ganas tienen de que seamos China. Por otro lado, conoces al youtuber argentino Gaspi. Yo lo conocí hace poco, por lo visto se había viralizado antes, pero se volvió a viralizar por esto. Si conoces a Gaspi sabrás que sale a la calle a hacer videos un tanto llamativos, no le importa nada, básicamente. Ojalá yo me animara a hacer videos así, pero no, la verdad que no me da. En este caso se vistió de policía, hizo de cuenta que estaba atrapando a un malviviente, un malhechor, un ladronzuelo. Y de pronto, ¿qué pasó? Que se empiezan a besar con este señor. Y se besan apasionadamente en la vida pública y la gente enloqueció y el video se viralizó. Y también el recorte lo están compartiendo por todos lados. Lo importante es que Gaspi encontró el amor en este señor, así que sigan besándose. Una alegría. Y hablando de youtubers cercanos, vamos a hablar de Joe Cabrera, que no es argentino. ¡Qué suerte, eh! Zafamos justo porque nació al lado, en Uruguay. Zafamos justo de Joe Cabrera. En este caso, hemos hablado de él hace poquito porque empezó a compartir contenido bastante subido de tono en sus redes sociales y muchos empezaban a afirmar que él se estaba haciendo un OnlyFans, etc. Pero bueno, salió Joe Cabrera a decir ¡No, ¿saben qué? Me hackearon. Nada, de eso era verdad. ¡Joe Cabrera! No te creo ni tu nombre. Ah, de verdad. No se llama Joe Cabrera. Ese no es su nombre real. Nada. Hemos hablado de Yauro Carrera. Eso es todo, eso es todo, amigo. No vamos a seguir hablando de él. Hasta luego. Pero de quien sí vamos a hablar es de Matías Botero, otro colega youtuber de por acá, que se rió con algunos rumores que han salido en los últimos días porque decían que podría ir preso por haber hablado mal de More Real y algunas otras cosas que tienen que ver con More Real. More Real, la hija de Jorge Real. La hija de un famoso, digamos. Ni siquiera el famoso. Pero bueno, que le dijeron, podrías ir preso. Y el abogado le pidió a la justicia que lo meta preso por haber hablado de los... Y el pibe se rió. Está bien, hay que reírse de las pelotudeces. Nos quieren meter presos a los youtubers por hablar. O por hacer un chiste. Y hablando de youtubers, MrBeast lanzó por fin su juego del calamar en la vida real con influencer youtubers. Y la cosa básicamente es así. Son 456 jugadores. El ganador se va a llevar 460 mil dólares. Los juegos obviamente fueron total y completamente recreados como en la serie, armaron todos los sets igualitos. Pero lo malo es que acá no se va a ir muriendo nadie. ¿Te hubiera gustado ver morir a tu youtuber favorito? Imagínate 456 youtubers y personajes. Y de pronto ahí tenías 4 o 5 que te gustan. Y ninguno llega a la final, se morían todos. Y hablando de morir, ¿sabés dónde muere gente? En Corea del Norte. ¿Por qué? Por el juego del calamar. Y vos dirás, ¿pero no era de Corea del Sur? Sí, sí. En Corea del Sur actuaron. Y en Corea del Norte mueren. Una persona acaba de ser condenada a perder su vida por difundir la serie en Corea del Norte. Y vos dirás, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Piratería? No. Solo por ayudar a que alguien vea la serie. En Corea del Norte. Imagínate que vos permitís que alguien vea un producto de entretenimiento en Corea del Norte. Morís. No es ninguna broma. Morís. Como bien digo, lo único que hizo fue comercializarla y ayudar a que gente la viera. Y lo interesante es que sí, este hombre fue ejecutado y las personas que vieron la serie fueron presas. Así que por lo menos no murieron todos. Es un lugar curioso donde te tenés que alegrar de que no se murieron todos. Algunas de estas personas que fueron presas fueron también condenadas a cinco años de trabajo forzado y otros condenados a cadena perpetua. Corea del Norte, señores y señores. Y no se puede comentar nada más. No se me enoje, señor coreano, ¿eh? Solo estoy repitiendo lo que pasó. Pasó esto, claro. Acá lo vemos como... Pero solamente te cuento lo que pasó. Y también te dejo por acá un video con la historia completa del juego del karma... Pará. Hice un video sobre el juego del calamar. Yo moriría en Corea del Norte. ¿Sabés quién moriría? Cristiano Ronaldo. Está cancelado. Lo andan cancelando por ahí. Qué señor violento. Qué mala persona. Por este video. Esto que estás viendo acá de fondo es un video de Cristiano Ronaldo atacando, insultando y puteando a sus compañeros. ¿Por qué? Porque jugaron un partido horrible y uno de los compañeros venía y se puede ver uno de los compañeros que se acerca y le dice, tranquilo, ya está. A lo cual Cristiano Ronaldo le dice, no, jugamos como el culo y yo también jugué como el culo y me hago cargo. Estamos jugando como el culo. Me parece que no es tan grave. Si jugaron como el culo, hay que decirlo y hay que hacerse cargo. Jugaron todos como el culo. Así mírenlo. Y traten de no jugar así la próxima. Hay que tener posibilidades. En otras noticias raras, Roblox está llevando a la justicia a un youtuber. ¿Por qué? Por robar Robux. O como se llamen. No. La justicia demandó al youtuber Ruben Sim por amenazas. Este muchacho ya había sido bloqueado anteriormente por Roblox porque al parecer era muy intenso. Insultaba, etcétera, etcétera. Ahora lo han demandado por hacer amenazas terroristas y por interrumpir un evento. ¿Qué pasa si pierde la demanda? Tendría que pagarle 1.6 millones de dólares a los creadores o desarrolladores de Roblox. Básicamente fue así. El tipo puso un tweet donde decía la policía está buscando un extremista en el evento de Roblox. Un extremista terrorista. Y ¿qué tuvieron que hacer? Cancelar el evento. Perdieron 50 mil dólares al parecer. Pero bueno, como perdimos 50 mil nos vas a tener que dar 1.6 millones. La realidad es que fue una broma de mal gusto del pibe. Sí. Pero hizo que se cancelara el evento. Así que es una boludez que le salió como el culo. Hablando de culo, pasamos a una noticia de Kim Kardashian. Tanan, tanan, tan. Con todo el respeto del mundo porque es muy conocida por su trasero y eso es algo positivo. Si vos te haces famoso por algo tenemos que hablar de ello. Vamos a hablar de ella sí, pero de Kanye West en realidad porque todos sabemos ya que Kim Kardashian ya tiene otra pareja. Pete Davidson. Está con otro. Se fue lejos de Kanye West. Pero el tipo está desesperado. Desesperado. Ya ha tocado fondo. El fondo de la olla. Está raspando para sacar el fideo que se pegó. El tipo dice que se niega al divorcio. Se niega. Pero la muchacha ya se fue. ¿Qué fue lo que acaba de pasar entonces con Kanye West? Bueno, el muchacho estaba en un evento. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien en qué evento. En el Madison. ¿En el...? No, escuchá. El evento era un evento de caridad para la gente sin hogar donde estaban entregando comida a estas personas. ¿Y qué hizo? En un momento del evento agarró el micrófono y empezó a hablar y hablar y hablar. Imaginate a la gente sin hogar ahí escuchando a Kanye West. A ver. ¿Me vas a hablar de cómo me vas a ayudar? No. De pronto Kanye dice Esta no es la narrativa que Dios quiere. La narrativa que Dios quiere para ustedes es que todo puede ser recuperado o todo se puede solucionar. Todas las relaciones hemos cometido errores. Yo cometí errores. Hice públicamente cosas que no son aceptables como esposo. Y estoy aquí para cambiar esa narrativa. No voy a dejar que I escriba la narrativa de mi familia. Disney no va a escribir la narrativa de mi familia. Tengo que volver a casa si el enemigo puede separar a Kim y a Kanye. Hay millones de familias que van a pensar que eso está bien. Y mientras tanto, la gente sin hogar ahí como... Y yo, ¿cuándo vas a pensar en mí? Imagínate el tipo va a un evento de caridad para repartir alimentos, para esto, para lo otro. Y el tipo se sube y otra vez habla de él. Soy yo. Y con mi esposa que ya me abandonó y ya estamos divorciándonos. Pero no, no me voy a divorciar nunca. Y está saliendo con el pit este. Hay que tener funcionalidad. No, 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 no. Bueno, sí. Para mí, Kanye West, con todo respeto. A mí me gustaba mucho lo que hacía hace mucho. Pero lleva demasiado tiempo dando una pena horrible y lo peor es que lo hace frente a las cámaras. Ese hombre tiene que quedarse en su casa un rato, solucionar su vida y después salir al mundo a hablar. Pero por lo menos que solucione su vida y que después salga al mundo a hablar. Pero bueno, contame vos qué opinás. Y en la noticia más bizarra del día, el señor Casey Neistat se peleó con Seth Rogen. ¿Y por qué se podría pelear una superestrella de YouTube y una superestrella de Hollywood? Bueno, resulta ser que le robaron el auto a Casey Neistat y vino Seth Rogen en Twitter y le dijo básicamente cualquier cosa. El tweet en cuestión de Casey Neistat dice Bueno, nos robaron el auto esta mañana porque Los Ángeles es un agujero de mierda del tercer mundo. Pero mucha apreciación y gratitud para la policía de Los Ángeles que obviamente le devolvieron todas las cosas y arrestaron al tipo. De pronto aparece Seth Rogen ahí abajo y le responde Dude, viví acá por 20 años. ¿Estás loco? Jaja, es hermoso acá. No dejes nada de valor en tu auto. Eso se llama vivir en una gran ciudad. Básicamente Seth Rogen se caga de risa porque Casey Neistat se queja de que le robaron. A lo que Casey Neistat le responde Puedo estar enojado, ¿no? Me siento muy violado. Seth Rogen le dice Puedes estar enojado pero no creo personalmente en ver a mi auto como una extensión de mí y nunca me sentí violado en ninguna de las 15 veces que entraron en mi auto. Una vez un hombre accidentalmente dejó un cuchillo muy cool en mi auto así que si sigue sucediendo quizás recibas algún regalito. Casey le dice No recibí nada, solo se llevó la decoración para el cumpleaños número 7 de mi hija y dejó manchas de sangre. Pregunta seria ¿Cómo fue que a tu auto le entraron 15 veces? Y Seth Rogen le responde Vivía en West Hollywood por 20 años y aparcaba en la calle. Además, es una cagada que te hayan robado tus cosas pero Los Ángeles no es un agujero de mierda. Para ser una ciudad grande tiene mucho... Genial. Una cosa así, quiso decir. La verdad que la gente lo empezó a destruir a Seth Rogen por estar tan lejos de la realidad. Un tipo se queja de que le robaron incluso en Los Ángeles se sabe que actualmente se está robando mucho y que hay muchas sustancias y gente en la calle y el tipo le dice Eh, tranqui la verdad que no sé de qué te quejas estás loco disfrutalo disfrutalo que te pueden dejar un regalito dentro del auto. La verdad que la gente lo destruyó a Seth Rogen por estar total y completamente desconectado de la realidad. Y contame qué opinás de los 10 segundos suculentos. Hoy tenemos mensaje de Fulca que nos dice Buenas frikis del carajo vengo a compartirles mi primer videoclip y mi primer canción todo producido por mí menos el video díganme qué les parece. Entonces ahora tienen que ir al video de Fulca y comentar qué les parece. Él dijo que le comenten qué les parece. Entonces tienen que poner el texto qué les parece. No, anda y ponele que sos un friki del carajo. Si querés poner qué les parece ponelo pero ponele que sos un friki del carajo y que estás ahí haciendo el aguante. Tenés un link por todos lados. Ya sabes cómo es la movida. Muchas gracias Fulca por sumarte aquí a los 10 segundos suculentos. También puede estar ahí chequeando a ver qué onda tu música. Vos te querés sumar a los 10 segundos suculentos. Link en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y la que está en el fondo de la olla también como Kanye West es Amber Heard pero la ha puesto Warner por lo visto porque acaba de salir información sobre qué va a pasar de cara a la salida al lanzamiento al estreno de Aquaman 2 y pinta muy mal para Amber. Bueno, pinta mal para todos. Hace rato que venimos hablando de la mala reputación que tiene Amber Heard y de cómo eso podría terminar afectando a la película de Aquaman y qué está pasando ahora. Bueno, acaban de revelar que Warner no sabe cómo promocionar la nueva película de Aquaman. Saben que todo lo que tiene a Amber Heard en este momento termina siendo víctima de la ola de odio de la gente que no está muy de acuerdo con todas las cosas que ella ha venido haciendo pero por eso Warner estaría pensando en promocionar esta película casi sin mostrarla o mostrarla lo menos posible incluso cabe la posibilidad de que Amber Heard no sea parte de la rueda de prensa de la película y esto es extremo porque es aceptar que tener a esta mujer en esta película es un error no saben qué hacer con Amber es insólito no bueno no es insólito es lo obvio Amber Heard no sabe yo no sé yo no sé lo amo a Jason Momoa no sé cómo ver esa película no sé cómo ver esa película sin sentirme incómodo había un debate muy interesante también ayer en mi cuenta de Twitter pasaste pregunté ¿por qué a la gente le cuesta tanto decir lo que piensa de Maradona? ¿verdad? es esa cosa entre voy a ver los goles o voy a pensar en todo lo demás en este caso yo no puedo no pensar en todo lo demás pero bueno contame vos qué opinás qué crees que va a pasar realmente eso es lo que quiero saber qué crees que va a pasar dejame tu comentario por ahí como siempre te invito a que le des todo lo que no dudo al botón de like suscríbete toca la campanita seguime en mis redes te dejo otro video por ahí y ya sabés cómo es la movida soy Juanito 6 esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima paz gracias gracias